Es decir, de lo que hoy le permite adquirir cuatro bienes o servicios, podrán demandar el año próximo. Por esta irresponsabilidad fiscal, tan solo tres. Entonces, ¿quién es el que le está sacando el dinero a los venezolanos? ¿Quién es el que sigue ahora estafando a los venezolanos con estas políticas? Se trata del gobierno nacional, de ese gobierno nacional que dice que en materia de educación le da beneficio a los trabajadores. Tengo cinco minutos, presidente, y acabo de empezar. Son tres minutos. En el título, esta es la intervención, era del título. No, no, este es el artículo número uno del presupuesto. No, 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 en el punto anterior... No, diputado, perdón, diputado, no pierda el tiempo conmigo. Usted simplemente, ya aprobamos el título. Ahora estamos hablando del artículo uno del presupuesto. Artículo primero del presupuesto. Le quedan 30 segundos, diputado, disculpen. Buenas tardes. Ves acá. Presidente, buenas tardes, colegas, diputados. Bueno, yo no sé si tú serás eso o no serás eso. Bien, la palabra. Vamos a someter entonces a votación el artículo número... Escríbeme tu cosa aquí y no te pongas ahí. Escríbeme tu cosa ahí. Haz tu cosa con mucha responsabilidad y con seriedad. Asume tu responsabilidad. Asuma tu responsabilidad y póngase de acuerdo ustedes ya en su fracción. Aquí no vengas a hablar aquí. Anda a hablar ya con tu fracción y se más responsable por tu trabajo. Tiene la palabra... Tiene la palabra... Tiene la palabra. Sí.